Bueno amigos, vamos a iniciar un nuevo video aquí en nuestro canal Soy Chapin. El día de hoy andábamos aquí en la Nueva Concepción y pues estábamos ahí a punto de ver un accidente aquí con esta doña. Entonces Nelson corrió a ayudarla. Lamentablemente aquí pues las personas son muy... ¿Quiere ir a comer? Las personas son muy irrespetuosas. Si quiere la llevo allá y la invito a comer. La llevo allá. Ok, entonces las personas aquí lamentablemente son muy irrespetuosas, las que andan en la calle. Y por poquito le iba a tirar una camioneta y un tuk-tuk. ¿Verdad Nelson? Sí. Y entonces Nelson corrió a ayudar aquí a la doña. Y pues decidimos nosotros grabar un video más para el canal. Para que ustedes vean lo que estamos haciendo el día de hoy. Algo que lo hicimos por primera vez. Nunca lo habíamos hecho. No nos habíamos visto en esta... O más que todo no habíamos tenido la oportunidad. Entonces estábamos hablando de que la otra vez hicimos unos videos para ustedes de que se les... Estamos tratando este tema, ¿verdad? De lo que es las ayudas humanitarias y todo eso. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta en los videos anteriores que subimos donde se estuvieron dando ayudas humanitarias, ayudas a las personas indigentes. Entonces ya andamos, últimamente hemos andado con esto, ¿verdad? De ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces en este día tuvimos la oportunidad de poder ayudar aquí a esta señora. Que la encontramos aquí en esta calle. Entonces, ahí en la esquina, ahí va, miren. Y como ven todas esas motos y una camioneta allá la iba a pasar trayendo. Y después un tuc-tuc. Entonces ella no puede ver muy bien al parecer. Y no podía ver, ¿verdad? Carlos, ella me está contando que vive por el basurero, allá por San José de Madre Vieja. Yo sé, sé, por allá, ahí está lejos. No, por acá en el basurero. Ah, bueno. Por acá en el basurero, por la entrada, por la noche. Carlos, Dios, y desde allá se viene el sucarito. Es que a mí me dio un poquito de pena, o es como iba a ir y acá los carros son irresponsables. Muy, muy irresponsables la gente, ¿verdad? Ah, entonces, ¿quiere una sucarita? Yo se la invito. Una carnita. Yo le voy a invitar el licuado. Yo le quiero invitar el licuado. ¿Quieren licuado? ¿De qué quieren? Melón. No, hay de fruta con agua y de banano con leche. ¿Lo comien? ¿Lo comien? Ok, bueno, entonces a la señora pues no la conocemos. Y miren, ella se transporta en esta su silla. En esta su triciclo podemos decir que está modificado de esta manera. Pueden observar ahí carga sus muletas y los pedales los maneja con la mano, ¿verdad? Entonces serían manuales, pedales manuales, ¿verdad? Es un triciclo, se le llama triciclo o carrito de tres llantas, ¿verdad? Bueno, este, al final como les decía yo ahí, lo estamos haciendo o al vernos en la oportunidad de poder ayudar aquí a la doña, decidimos grabarlo a Nelson porque estamos con eso, con ese... Yo me comprometo, miren, nosotros tenemos, somos un grupo de chicos, a veces ayudamos a las personas. Yo la vi allá y la verdad es que el bus ya la tiraba, entonces no, dije yo, yo corría a expulsarla. Yo me comprometo a llevarles un día una bolsa de vidres a usted, pero San José Madre Vieja yo la conozco, el basurero también lo conozco. ¿Cómo se llama? ¿Tienda del barrio? No, 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 pero puedo ir a preguntar. Todavía está aquí la bitosa, ¿qué se llama? ¿Dónde está aquí? ¿Ahí vive usted? Sí, pero la bitosa viven ahí. ¿Y dónde vive usted? Ajá. si algún día yo tengo la oportunidad de llevarle bien y lo quiero hacer, llevarle una bolsa de biéveres, yo lo voy a hacer así es de la misma hay hay y los después es tomeselo está rico después este es el coche de choc este es el coche de la luna este es el coche de la luna usted vive solita? no hay que comer? ahorita le van a traer su carneta si de que si yo me siento muy bien porque te lo juro que yo cuando iba en medio de ahí el semáforo yo pensé que un carro la iba a tirar si se vio un bus tambien un tuk tuk babos la gente ve la situación de la de la señora como va que no alcanza a ver muy bien y ni siquiera se detienen a esperar de que pasen babos yo siento de que eso de la de la educación vial aqui en Guatemala estamos por el suelo y y eso es muy personal yo siento que es muy personal porque la verdad que yo pienso que deberían de poner mejor de los que se mantienen allá por lo que pasa es que acá no se le han puesto los puntos de semáforo los que echan luz solo tienen nada más el la cosa a vos te vamos a ir a poner allá como está el semáforo pero yo voy a estar abajo poniendo alto aquí no va a pasar a nadie ah si ah si ahi vamos a estar ahí a mi me gustaría llevar el caso de ella te lo juro usted esta como enferma aca? un poquito malita no? si a ver porque se puede a ver no no o no puede levantar el rojo ah ah si no pero a esta le van a hacer su carne a ella la van a hacer ah si ok pues y nosotros ya no vamos a ir la vamos a dejar comiendo y que disfrute su comidita oyo si lo que pasa es que bueno espero de que yo no se como vayan a tomar esto va porque hay a veces eh hay personas que dicen hey si si ayudan no lo ven a conocer va vos ajá pero nosotros no nos hacemos osea no lo hacemos con el objetivo de 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 que la gente nos mire como que alaran que buena onda va sino que nada mas es que queremos llevar este nuevo contenido de lo que sean las ayudas humanitarias va vos un nuevo tema que queremos eh tocar aqui en nuestro canal ya que tenemos varios temas ahi tanto la gastronomia como retos y todo eso entonces decidimos agarrar este otro tema tambien y viendo la la oportunidad aqui de apoyar a la doña pues lo hicimos va Nelson si mira Carlos de que mucha gente por lo mismo no lo hagan publico haganlo personal va pero la verdad que si lo hacemos publico mucha gente nos puede tomar a nosotros como ejemplo ajá asi de que si ustedes deciden ayudar a alguien haganlo de corazón yo me vi a la necesidad de ir a ayudarla en medio del tráfico en pleno tráfico ajá y invitarla a comer uno se siente satisfecho o es invitarla a comer aun mas asi de que como le digo haganlo ustedes tambien ajá si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo y compartan los videos tambien pueden ser ejemplo asi de mas que todo aqui es como como una forma de motivación de motivación hacia las demas personas que tengan la oportunidad de ayudar a a otra persona totalmente diferente verdad ajá a lo de corazón asi entonces osea estamos grabando el video no para no para afamarnos ajá sino que para motivar a mas personas a que si ven a una persona en la calle como la situación de ella pues ayudarlas exactamente la verdad si pueden pasar la calle los podemos ayudar porque la verdad es que ellos necesitan a nosotros que nosotros estamos jóvenes entonces correr y dejar lo que estamos haciendo para poder ayudar a pasarlos a ellos la calle para que no les vaya a pasar ningún accidente y entonces es un honor y un gusto poder ayudar a las personas y lo vamos a hacer siempre de corazón naval asi es yo si me siento muy contenta por el gesto que tuvo Nelson verdad la verdad que hay personas que eso no lo toman en cuenta pero si nosotros lo hacemos de corazón y la vamos a ayudar solo vamos a conocer donde vive y la vamos a ayudar ajá lo dios si si es yo me comprometo a ir a buscarla mas o menos ya localice pero cual es su nombre para preguntarle Gloria Esperanza Gloria Esperanza Gloria Esperanza Gloria Esperanza un día usted en las tardes está allá ok entonces un día una mañana una mañana ok un día la vamos a ir a visitar ok amigos entonces espero de que no los molestemos con esta clase de videos sino mas bien los motivemos a a seguir ayudando a las personas que verdaderamente lo necesitan verdad al final de eso se trata eh nosotros pues vamos a llegar al final de nuestro video ahí que vamos a dejar que la doña disfrute de su de su carnita sin mas que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video mas